Los chefs estamos de moda en la televisión, afirmó José Ramón Castillo, quien a sus 39 años es uno de los mexicanos más reconocidos que ha estado presente en diversos programas compartiendo sus conocimientos en el arte culinario. Consideró que la aparición y éxito de programas de cocina como MasterChef, MasterChef Junior, Cocineros Mexicanos y TalkChef, entre otros, han sido del agrado del público simplemente porque a la gente le gusta comer. Sí, se está haciendo de moda, se está haciendo de moda. Digo, nosotros lo que tratamos es hacer algo como que más amable porque luego también la imagen del chef te impone mucho. Sí, es una moda, la gente le gusta comer, la gente está probando más cosas. Yo creo que hace, a diferencia de hace 10 años, ahora tenemos un país que tiene una actividad económica mucho más amplia, el poder viajar es mucho más fácil y el poder conocer también. José Ramón, quien participa en los programas Cocineros Mexicanos, el Club de Eva y tiene su propio canal Mi Cocina en YouTube, resaltó que el ser humano se alimenta por lo menos tres veces al día, de modo que el tipo de comida para cada momento es un pensamiento constante. A todos nos gusta comer, a todos se nos antoja, es un placer culposo de, pues si ya estás tal vez lleno, ves una imagen y dices, oh, o sea, es un gancho total, o sea, a la gente le gusta ver cocinar, a la gente le gusta cocinar. Finalmente, el chef reconocido por la Universidad Sergi Pontoise en Francia, como maestro chocolatero de las Américas, señaló que estudiar gastronomía también se está convirtiendo en moda y enfatizó que lo importante es estudiar para que la competitividad quede al mismo nivel y se tengan profesionales de calidad en las cocinas.